Con los primeritos rayos de la aurora nuestras municiones debemos sacar y bien distribuidos poner en la alforja cien tiros por hombres sería lo ideal nuestra militancia revolucionaria nos exige a todos a diario estudiar y con la limpieza reglamentaria en el arma y desarme el fusil aceitar y con la limpieza reglamentaria en el arma y desarme el fusil aceitar Nunca habló el chopo que la garantía de su propia vida compita Ramón Donde ponga el ojo coloque la bala pensando en la patria y su liberación Donde ponga el ojo coloque la bala pensando en la patria y su liberación Precisamente compañero hay que estar preparado para cuando vea el penqueyo jodido ¿Y qué pasó con los parapetos compita? Aquí le va Borona Nunca olvide el uso de los parapetos del desplazamiento y saber camuflar la utilización de sectores de fuego y la posición correcta de tirar es indispensable queridos hermanos coordinar la fuerza contra el opresor solo así podremos vencer la maniobra la furia del yanqui que es su protector solo así podremos vencer la maniobra la furia del yanqui que es su protector Nunca habló el chopo que la garantía de su propia vida compita Ramón Donde ponga el ojo coloque la bala pensando en la patria y su liberación Donde ponga el ojo coloque la bala pensando en la patria y su liberación Acuérdese compañero Nunca hay que hacer justicia por su propia mano Clarín de guerra como dijo nuestro comandante Carlos Fonseca Implacables en el combate generosos en la victoria Así es la cosa Como el responsable inmediato tenemos que hacer efectiva comunicación Ellos nos dirán en el caso concreto Donde hay medicinas Donde hay un buzón Con los prisioneros respeto tendremos En todos los casos justicia se hará Pero en el combate muy firme seremos Juramos vencer y rendirnos jamás Pero en el combate muy firme seremos Juramos vencer y rendirnos jamás Nunca habló el chopo que la garantía de su propia vida compita Ramón Donde ponga el ojo coloque la bala pensando en la patria y su liberación Donde ponga el ojo coloque la bala pensando en la patria y su liberación Música